Aproximadamente un árbol de este tamaño nos puede dar entre 15 a 20 cajas, que en kilos serían unos 300 aproximadamente. Un árbol de aproximadamente unos 30 a 40 años. Para lo que es la parte de movilización para fruta para exportación, llevamos un protocolo y dentro de ese protocolo es la parte de la revisión de trampas multiluz, las cuales asegurarán que no tenemos presencia de la plaga, en este caso es mosca de la fruta. ¿Cuántos cortes ustedes pueden realizar durante la temporada de los arbolitos? Sí, mira, por lo regular se le dan tres cortes, tres o dos cortes. En esta huerta en la que estamos ya se le dio una preselección en el mes de octubre. La preselección solo es el que, ahora sí que ya empieza a madurar más primero, entonces se le da una preselección en el mes de octubre y ahorita, pues ya como podemos ver ya casi el 100% ya está de un color ya a punto de madurar por completo, entonces se le da ya el último corte, ya el arrastre como se le podría decir. Familia de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Y el día de hoy, como se dan cuenta, pues nos encontramos en una huerta, pues de una fruta muy típica de temporada aquí en nuestro país, México, la verdad, pues es el protagonista de nuestro té de frutas, de nuestros ponchecitos. Vamos a conocer un poquito, pues el trabajo que vienen realizando nuestros productores aquí en el campo, para obtener un producto final. Y la verdad que me llena muchísimo de orgullo, ¿por qué esta gente le está echando muchísimas ganas? En el 2015 ellos empiezan con una historia, pues realmente increíble, porque empiezan ellos a trabajar para la exportación de este producto a Estados Unidos. Así que el video se va a poner muy interesante. El tejocote es originario de México y existen alrededor de 140 variedades. Es un frutal silvestre que se encuentra adaptado a una gran diversidad de suelos y climas, aunque el hábitat natural está en el altiplano mexicano, y en especial de la región de los volcanes Ixtapopo, en la llamada Sierra Nevada. Puebla se ubica en el primer lugar de producción nacional de tejocote, con el 94% del total. Pues ahora sí mi gente, sin más preámbulos, pues vamos a arrancar nuestro recorrido por estas bellas huertas. Nos encontramos aquí con nuestros amigos, ellos son productores de tejocote. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos. Les damos la bienvenida aquí al canal de Sin Ruta, para esta entrevista y darles a conocer un poco de nuestro trabajo. ¿Dónde se encuentran ubicados? Pues para que la gente se pueda acercar con ustedes y pues desde luego comprar el producto directamente. Claro que sí, recuerden que estamos ubicados en la calle Fray Pedro de Gante, número 220, en la comunidad de San Nicolás de Calacuayan, municipio de Chaucingo, Puebla. Y mi número de teléfono es 248-119-2373. Y en las redes sociales, en mi página personal, como Guilebaldo Pérez Lozada. Bueno, buenos días, mi nombre es Heriberto Villada Rosas, también soy productor de tejocote. Si gustan contactarnos o gustan comprarnos fruta, nos pueden localizar en la comunidad de San Nicolás de Calacuayan, Chaucingo, Puebla. Estamos ubicados en la calle Avenida 6 de Diciembre, de esta localidad, número 444. Mi número de teléfono es 248-137-4544. Y mi cuenta personal de Facebook es Heriberto Villada, ahí nos pueden localizar para todos los que quieran comprar fruta o tener alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Israel Palestino Jiménez, originario del municipio de San Lorenzo Chaucingo. Yo, igual soy orgullosamente productor de tejocote y pues es un gusto estar aquí en esta entrevista y pues mi número de teléfono es 248-172-7772, por si alguien gusta comunicarse con nosotros para surtirles un poco de fruta, ya sea en fruta verde, fresca o en conserva, también lo podemos abastecer. Platícame un poquito cuáles son las plagas que a ustedes les vienen a afectar como productores. Sí, de las plagas que tenemos aquí en el cultivo de tejocote son varias, entre ellas tenemos desde arañita roja, pulgones, pero las más importantes que tenemos y las principales que nos restringen un poco la comercialización es la plaga de barrenador del hueso del tejocote y también la plaga que es mosca de la fruta. Son dos plagas de importancia, ya que son las que nos restringen la parte de la comercialización, tanto nacional como internacional. La plaga de barrenador del hueso es una plaga esencial o que se encuentra ya desde años atrás presente, la cual hemos erradicado en algunos lugares con mucho éxito, sin embargo tenemos que seguir haciendo el tratamiento porque necesitamos seguirla teniendo erradicada en algunas huertas. La plaga de mosca de la fruta es una de las plagas más difíciles de controlar en lo que es el tejocote, ya que es una plaga volátil, se encuentra hoy acá y mañana a un kilómetro puede estarse moviendo. Entonces esta plaga es la más difícil y la principal plaga que nos restringe la movilización de la fruta. Esta plaga nosotros la estamos combatiendo básicamente con las normas que nos están marcando en el procedimiento de exportación, que es la instalación de trampas, estaciones cebo para poder erradicar o capturar esta plaga y también con las fumigaciones de algunos productos orgánicos para poder controlar o erradicar la plaga dentro de las huertas. Todo esto se está llevando a un plan de trabajo con ayuda de las dependencias gubernamentales, las cuales nos asesoran en algunos aspectos para el control de esto y sobre todo nos certifican que la huerta esté como tal libre de esta plaga. De hecho ustedes ya tienen huertas certificadas. Efectivamente tenemos huertas certificadas, las cuales han sido avaladas como huertas libres de la presencia de esta plaga, pero aún así estamos en revisión constante, semanal. Cada semana nos están haciendo revisiones para poder tener esta certificación o este permiso para poder estar movilizando fruta. Tengo entendido que son dos variedades las que están manejando aquí en las huertas. Sí, tenemos, bueno, existen dos variedades, existen más variedades, pero de las principales que tenemos son dos, que sería lo que nosotros llamamos aquí localmente como el tejocote chapeado y el tejocote amarillo. Son dos variedades, la principal es el tejocote chapeado, la que mayor demanda tiene como tal y es la que nosotros manejamos en su mayoría. ¿Cuáles son los cuidados de la planta para obtener una producción? Sí, es un árbol noble, pero a la vez también requiere sus cuidados como cualquier ser vivo. Tenemos en árboles de tejocote, tenemos algunos trabajos que realizamos desde todo el año. Básicamente que vamos a comenzar con lo que la parte de podas, en la parte de podas pues es para una para poda fitosanitaria, para poder combatir algunas plagas y algunas enfermedades y para rejuvenecimiento de algunos árboles ya de avanzada edad. Hablabas de que son árboles frutales muy nobles, pero ¿hay algún tipo de fertilización que les ayude a ustedes como productores? Sí, el hecho de que sean árboles nobles no quiere decir que pues no se les va a dar nada, porque al final de cuentas ellos hacen su trabajo y nosotros debemos de aportarles también pues algo o regresarles algo de lo que ellos nos dan. En fertilización por lo regular se está realizando fertilización orgánica, la fertilización consiste básicamente en la aportación de abonos o estiércoles ya fermentados, ya procesados para el enriquecimiento del suelo como tal. Que aunque los árboles sean muy viejos, siguen dando buena producción. Sí, básicamente tenemos árboles de aproximadamente 2, 3 años que son cuando empiezan a producir y podemos encontrar árboles como estos que ya son árboles de avanzada edad, algunos pueden llegar a tener hasta 80 años sin ningún problema en producción, obviamente se realiza una poda para poder rejuvenecer a estos árboles y nos sigan dando una producción. A diferencia de otros cultivos o de otros árboles frutales que llegan a una vida de producción limitada, en los árboles de tejocote tenemos árboles de registros de hasta 90 años, los cuales han seguido teniendo una producción con una calidad buena. Entonces el árbol, por eso también mencionamos que es un árbol muy noble y muy resistente. Estamos llegando a otra huerta aquí con nuestro amigo Israel y justamente hace un momentito platicábamos en la huerta anterior que tiene más o menos entre 70 y 80 años, realmente esta es una huerta nueva. Así es amigo Chava, como les comento, existen diferentes tipos de huertas, la que vimos anteriormente es huerta de árboles, se podría decir con ya años de antigüedad, que nuestros padres, nuestros abuelos plantaron, ellos estaban, se podría decir, acostumbrados a tener árboles grandes y sacar mayor cantidad, pero actualmente el mercado nos pide más calidad, con la competencia y todo eso. Entonces optamos por hacer huertos nuevos e intensivos. Como pueden ver, son árboles ya más pequeños y más juntos. Aquí entre árbol y árbol tienen una distancia de 4 metros y a lo ancho de 7. Igual se les deja esa distancia entre árbol y árbol de 4 metros porque el tejocote sí es de una densidad grande, el árbol, pero tampoco ya no se deja crecer mucho porque cuesta el corte, las esqueletas y cortar mucho. Entonces se opta por un árbol mediano, ni muy pequeño, ni muy grande y tampoco se pegan mucho porque árboles muy juntos se roban nutrientes, el suelo, las raíces, porque se estiran mucho las raíces. La distancia entre surco y surco es de 7 metros porque así se puede aprovechar la tierra también, porque se puede cultivar frijol todavía, maíz, maíz ya no es muy recomendable porque el maíz crece y le hace sombra a los árboles, entonces es más probable que se plague. Entonces pues sí se puede plantar cosas, chaparritas, hortalizas. Lo de hortalizas. Exacto, calabaza, frijol, habita e incluso el abono que se le utiliza para las hortalizas le ayuda al árbol. Pues apenas estamos implementando el riego. Este terreno es temporal, pero se le puede decir que hay aguas aquí rodadas que bajan de listas igual y se empiezan a aprovechar. Aún no contamos con un sistema de goteo más tecnológico, más avanzado, pero estamos tratando de meterle el agua, se puede decir agua rodada, se les hace un surco o se le llama cajeteo alrededor y ya se mete el agua, se riega para que saque mejor calidad. El agua le ayuda a crecer la fruta y sacar más tamaño, como el mercado nos lo solicita. ¿Y tu riego cada qué tiempo lo hace? Una vez al mes, sí, desde que empieza la caniquita, así se llama el tejocote, empieza la floración, después es caniquita, es de este tamaño, como dos centímetros, un centímetro de longitud y ahí se le empieza a aplicar el fertilizante o el agua para que lo aproveche y lo crezca la fruta. ¿La producción aquí varía entre los árboles ya más viejos a estos árboles que son nuevos? Claro que sí, mira, te comento que esta huerta tiene aproximadamente siete años de vida, ya contando de la plantación e injerto. Este es el segundo año que empieza a dar y se puede decir ensayar y aproximadamente un árbol de este tamaño, de esta edad, da dos cajas apenas de producción, que serían 40, 45 kilos por árbol. En general, aquí son cinco linderos o surcos y en general apenas empieza a dar unas dos o tres toneladas. A comparación de los árboles grandes que ya es mejor, más cantidad de lo que producen, ahí así ya dan, como le contaba, 15 a 20 cajas cada árbol. Este es un arbolito criollo de la fruta del tejocote. Ahorita vamos a explicar también por qué la importancia, y aquí el ingeniero nos va a estar platicando, por qué la importancia de hacer los injertos en las plantas o en los arbolitos. Sí, Chava, mira, básicamente la importancia de lo que es hacer un injerto en un árbol frutal, en este caso en el tejocote, son por algunos factores, principalmente por cambiar el tipo de porte del árbol. En el caso del tejocote tenemos un árbol criollo con presencia de espinas. En el injerto, una vez que tenemos un injerto de tejocote, ya no tenemos esta característica que es espinas. Entonces es una de las importancias de por qué hacerlo. En segunda, porque para la parte comercial ya necesitamos una variedad que sea, como lo acabo de mencionar, que sea comercial, que le guste al público. Entonces, eso es principalmente, o es la mayor importancia de poder hacer un injerto. Así que vale muchísimo la pena seguir valorando todo el esfuerzo, toda la dedicación que ellos le ponen durante el año, aquí al trabajo que hacen en las huertas, para obtener en la temporada, pues el producto final que estamos mirando aquí en estos momentos. Así que los invitamos a que nos vayamos ahorita directamente a la bodega, donde se va a hacer ya la selección del producto. El trabajo en el campo es muy bonito, pero es muy matado para obtener un producto final como el que estamos mirando en estos momentos. Pues, ¿qué te parece si me explicas un poquito también el trabajo que ya vienen ustedes realizando aquí en la parte de la selección de la fruta? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Y también pues el funcionamiento de la maquinita que les viene a ayudar un poquito, les viene a facilitar un poquito el trabajo a ustedes como productores. Sí, mira, como puedes ver, bueno, como ya te diste cuenta, en el campo estamos ya recolectando la fruta, así como está en el árbol y está en diferentes tamaños. Entonces aquí lo que hacemos en esta tarima es seleccionar los más maduros, que es lo que apartamos primero para que no se maltrate para cuando pase en el trompo. Y ya posteriormente el trompo es lo que hace, es clasificar por tamaños, como aquí lo puedes ver y como aquí te voy a mostrar. Dependiendo para qué mercado sea, pues es como lo seleccionamos, como por aquí puedes ver, solo estamos quitando el más pequeño, que este es para mercado nacional. Ya cuando nos piden para exportación, pues ahí ya va de diferentes tamaños, desde el chico, el mediano y el más grande. Pues también es muy importante mencionar la vida de anaquel que tiene esta fruta. Sí, de hecho esta fruta es muy resistente. Hablando de la vida de anaquel, de esta fruta puede durarte de un mes a dos meses. Y entonces yo creo que también por eso, para la exportación, pues es una fruta que ayuda bastante por la resistencia que tiene. La clasificación pues va dependiendo del cliente. A como nos los pida es como se lo vamos seleccionando. Hay quienes nos piden tres o cuatro tamaños y pues ya así es como se lo tenemos que seleccionar. Cabe recalcar que también cada caja debe de llevar una etiqueta donde tiene que llevar el nombre del huerto, el número de registro del huerto, la fecha de corte en que se realizó, el nombre del productor y el número del lote. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos compartir un poquito del trabajo que vienen desarrollando. ¿Algo más que quieran agregar? Pues agradecerte de antemano a ti, Chava, por hacernos esta invitación, por tomarte tu tiempo para venir a hacernos esta entrevista. Y pues a todos nuestros amigos de México y por qué no de otros países, para que conozcan nuestros productos. Ya saben, recuerden nuestras redes sociales y nuestro número de teléfono que es 248-119-2373. Y aquí en San Nicolás, se calacuayan, tienen su casa y los esperamos con los brazos abiertos. Y recuerden, el tejocote es el espíritu del ponche y el ponche el espíritu de la Navidad. Nosotros nos vemos en otro. Mire y Tomás.